Bienvenidos de nuevo a Dale Within. Empezamos el capítulo 9 en modo pesadilla y haciendo una guía de todos sus coleccionables. Gracias por ver el video. ¿Detective Castellanos? ¿Detective Castellanos? ¿Eran los recuerdos de otra persona? Eso parece. Estaba hablando en sueños. ¿Ha tenido una pesadilla? Bueno, me parece haber visto una estatua. Aquí, te lo prometo. Aquí, en mi celda. ¿Debería haber un periódico aquí? Qué extraño. A lo mejor me salí luego. Por favor, no alborote al resto. Si es un tío que habla solo, voy a estar contando. Es que debería haber un periódico aquí. En fin. Y eso es que... Los recuerdos son algo muy malo. Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos. Por eso debemos conservarlos bien. Vale, voy a grabar. Ah, no se puede. Voy a ver si tenemos algo para reponer la munición. A lo mejor el periódico que os digo sale luego. De momento no voy a coger más. Quedan dos que puedo necesitar. Y de estos no he gastado ninguna eléctrica, ¿no? Así he usado una. Vale, pues cogeré otra. Y de momento me voy a ir. Como estamos de hell. Hemos dicho que no me dejan guardar. Vale, ahora aparecerá el periódico. ¿Dónde está? Ah, aquí. Vale, inciden en una finca. Los menores son víctimas de un incendio en una finca. Ah, o sea que no llega a morir. Cualquiera diría que ha visto un fantasma. Pues sí. Uff, casi guarda en otra partida que tengo de Akumu. Esto es Akumu. Pesadilla. Vamos a ver si suena la flauta y nos sale algo interesante. En alguna de las cajas fuertes. Por ejemplo, balas de pistola no me vendría nada mal. Vale, cuatro eléctricas. Esa... Esa la voy a guardar. Vamos a guardar. Que no siempre sale lo mismo. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar el puente de la pared de policía. Vamos a guardar. Vamos a guardar las armas de montaña. Vamos a guardar los pilotos. Y nos también tenemos un salen medio mal. Muy bien. Vamos a guardar que sí te salen mas botanas. Como nos encanta para entonces,sized. ¡10.000! ¡De puta madre! Aquí no puedo salir. Necesitaré es murciéndola escopeta, seguro. Al final de rifle me van a sobrar. Vamos a ver qué vamos a mejorar. Dijimos que o la escopeta o el francotirador. O los virotes de agonía. Virote eléctrico o el virote cegador. De 6 a 10 segundos. Cegador. Tres segundos más. Creo que es más importante... Mejorar el escopeta o el francotirador. Los tiradores son 8.000. Estos son 16.000. Costaría en 160. Pasaría a... Costar 140, que es lo mismo. Bueno, puedo mejorar más adelante la escopeta. Ahorro un poco más. A ver... De precisión 1500. Una bala más solo. Puff. Vamos a ver... Capacidad de cargador 1500. Una bala también. Prefiero esto. Bueno. A ver por dónde se salía ahora. Aquí no hay luz. Anda. Aquí aparece lo que aparecía también en... En The Assignment. No, en The Consequence. Que lo pintaba a Leslie. Vamos a ver cómo podemos volver. Por aquí. El primer mapa... Está muy cerca. No sé... No sé si estaba detrás. No, detrás no. Un poco más adelante. No puedo correr. No, no. Por ahí, no. No. Ostras... Vale, estaba aquí creo. Aquí está, el mapa. Fragmento, fragmento 15. A ver... A ver por detrás que siempre hay munición. Munición de pistola. Y nada más. Vale, es por adelante. Voy a ver qué hay por aquí. Aquí había una trampa, creo. Creo que sí, había pinchos. No se rompe. Qué falso. Un arpón. Que antes he gastado. Vale. Un momento. He visto esta casa antes. En las fotos. No he estado aquí antes, pero... Ahora me suena, ¿no? Ahí están Marcelo y Leslie. ¿Cómo han llegado ahí? Pero nos disponemos a conseguir la siguiente llave. Aquí no hay nada. Vamos a dar una vuelta al escenario a ver... Sí, hay más cajas. No sé si habrá cepos. Esperemos que no. Joder, ya me podrían dar cerillas. Que he gastado un montón. No. Nada. Y por aquí. Gel. Y munición de escopeta. No hay más cajas. No hay más cajas. No parece. Vale. Vamos a entrar ya. Sí, yo creo que sí que es de las fotos. Ah, mira. He visto a Head por casualidad aquí. Vamos a ver si hay al otro lado también. Pues genial. O sea, que no estoy herido, ¿no? Bueno. ¿Y ahora qué? Que no hay nada. Vamos a grabar y a conseguir el siguiente coleccionable. ¡Anda, su hija! ¡Anda, su hija! Continúo en la página 8. Incendio. Aquí no hay mapa. No me acordaba si hay mapa. Ahora, como siempre, tenemos que coger otro periódico. Varios cuerpos, varios cadáveres cerca de una finca rural. Y otro se busca, que creo que es Rubén. Efectivamente, Rubén Victoriano. Vale, de munición andamos bastante bien. Ahora podemos ir haciendo ruido, no pasa nada. Pero tenemos que desactivar una cosa para que se abra esta puerta. Y desactivar unas cuantas minas y coger una llave. Y para ello, aquí está el siguiente coleccionable en la mesa, no todo el comedor de la mansión. Y para ello tenemos que hacerlo rápido para no encontrarnos con Rubik. Si se nos aparece, tenemos que escondernos en algún sitio. Y justo en estas habitaciones que vamos a pasar, no hay ninguna cuestión de esconderse. Entonces, si nos aparece, estamos muertos. Entonces, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Os diré luego dónde está la llave. Quiero desactivar alguna mina. Porque estamos mal de creaciones. Vale. Voy a coger la llave. Voy a ir corriendo aquí. Sujeto número 58, prueba 92A, colocación de electrodos en la región del dolor M33. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. ¡Quieto! La zona del consentimiento del neocortex. ¡Déjame! Éxito parcial al influenciar al sujeto. Aún quedan rastros de su personalidad. Como dicen en el archivo de audio, tenemos que pinchar en el consentimiento, que es donde tengo ahora mismo la aguja marcada. Un poco debajo del hoyito este que hay en el cerebro. Vale, ahí. Si fallamos, morimos. Que lo sepáis. Vale, nos ponemos la escopeta. Para eso vendré luego. Para coger el arpón. Y... Cojo las balas. Y nos vamos. No os paréis ni un momento. Vamos. Vale. Ya estamos a salvo. Vamos a guardar. Cinco llaves, vale. Vale. No os paréis. 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 Gracias.